... Seguimos con la siguiente pregunta, otra difícil porque es un poco de pitonizo esto, ¿vale? Con tantos proyectos, ¿tú eres capaz de visualizar tu trayectoria en futuro próximo? Uf, pues la verdad que no. Yo tengo información aquí que te voy a meter ahí un... Sí, ¿no? Sí, sí, sí tienes una idea de cómo tiene que ser o de lo que quieres hacer en un futuro. No sé, bueno, a mí me encantaría, pero sería soñar altísimo y decir, bueno, mira, este chaval está flipado, ¿no? Pero no sé, me gustaría el poder defender en un concierto mi música, pero en un escenario potente, ¿no? ¿Un estadio, por ejemplo? He hablado de estadio, sí, he hablado de estadio, sí, pero bueno, he de decir en mi defensa que en muchas de esas entrevistas yo tenía fiebre. Sí, no es broma, ¿eh? Porque me las han hecho en casa y tal, y sí, he dicho estadio y... Pero bueno, es una locura. Es una locura, pero al final, pues mira, nunca sabes. Yo no sé lo que va a pasar en tres, cuatro, cinco años, no lo sé. Al final, me gusta mucho el vivir en el momento en el que estamos, aunque sea fastidiado hoy día, pero disfrutar de todos los pasos. Y al final, pues mira, tanto en el aspecto del baile como en el aspecto ahora artístico con el proyecto, lo que tenga que ser será. Y vamos a intentar cada día, pues, trabajar lo máximo posible, hacer las cosas bien. Y al final, no sé, yo creo que se basa un poquito en eso lo que vaya a pasar a continuación. Que sea lo que tenga que ser. De hecho, este año, si algo aprendimos, es que no se debe de programar a largo plazo, ¿no? No, absolutamente nada. No, 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 no. Y sí que tiene el lado malo este, todo el tema de la pandemia, pero al final también nos ha dejado cosas buenas, creo yo. Cosas positivas, sí. Otro tipo de mentalidad, también saber que la gente que parece que siempre está ahí, pues no les damos importancia. También hay que darles mucho cariño, ¿no? Porque un día está en otro, ¿no? No sé. Yo creo que en ese aspecto vamos a salir reforzados de todo esto a nivel psicológico, por todo lo que nos está haciendo vivir el maldito COVID, pero que bueno, hay que verle también el lado bueno. Sí, no, es que no queda otra. Vamos a centrarnos un poquito más, nos centramos un poco más en el tema musical ya, ¿no? Referentes musicales, influencias musicales que hayas tenido, de lo que hayas ido escuchando estos años, o incluso que han influido más en tu trabajo, en el que estás haciendo ahora, por ejemplo. Bueno, pues yo la verdad que siempre he sido pero súper fan de Michael Jackson desde chiquitín. Y me he fijado tanto en ese tipo de artista que se preocupa también de la puesta en escena, ¿me entiendes, no? Sí. Y no sé, es algo que en lo que quiero yo reflejar un poquito mi trabajo, de poder combinar todo, ¿no? De poder hacer una coreografía, de hacer un show al completo. Y son, pues así, el referente más claro que tengo ahí. Si me fuera hacia algo más presente y tal, pues te diría a lo mejor Bruno Mars, porque también se defiende muy bien en ese ámbito. Va por el mismo palo, funky, baila, canta. Exacto, exacto. No simplemente por el estilo de música, sino por el concepto del artista en completo, ¿no? Y luego, bueno, a la hora de escuchar música y tal, pues, puf, infinidad de estilos y temáticas, desde escuchar salsas, desde irme al palo más heavy del hip-hop, o sea, de todo. Es como si has bailado de todo. Sí, es que al fin y al cabo como doy clases de tantos estilos y cosas, pues... Acabas teniendo una playlist enorme, en realidad. Mis playlists son una auténtica locura. La gente que... No sé cómo puede haber gente que siga mis playlists en Spot y demás, porque dirán, pero este tío se va a decantar por algún día. Pero no sé, me gusta mucho. Yo creo que en ese aspecto también, cada vez más estamos en el mundo musical, los artistas están abriendo mucho los ojos en ese aspecto. Porque antes era como, o hacías este estilo, no te podías mover de ahí, porque si no, te ponían tal. Y ahora cada vez se ve más en el panorama actual, pues que la gente va buscando el hacer palos diferentes y tal. Pero también porque el que escucha va buscando cosas diferentes. Exacto. Ya no es, me encasillan en una lista de, no sé, una lista de ventas y va todo por ese palo. No, cada uno tiene la libertad de entrar en Spotify. Sí, yo creo que es bueno eso. Al fin y al cabo, también el irse nutriendo de muchos estilos, de, no sé, de diferentes palos, cantantes anglos, cantantes españoles, pues al final eso nutre a uno como artista y como oyente también. Así que... ¿Qué tiras más? ¿Cantar en español? ¿Cantar en inglés? ¿Qué te tira más? En español, en español sin duda. Sí, porque da como esa, no sé, esa libertad de saber que quién está, porque obviamente estamos cantando en España, ¿no? De momento no aspiramos a irnos por ahí adelante, que ves, que entienden el mensaje. Entonces, sobre todo, no sé, siento más las canciones en español y obviamente porque es mi lengua, ¿no? Entonces sí que me veo mucho más arropado ahí cantando en castellano. Bueno, volvemos otra vez a programar, aunque no se eleva. ¿Para cuándo promos, otros videoclips, otros singles? ¿Algo pensado a medio plazo, una posible actuación en algún sitio? ¿Hay algo ahí en el aire? ¿O de momento no se puede programar absolutamente nada? Pues, de momento, en cuanto a directos, está la cosa paradita. Sí que hay un concierto en directo programado para una televisión de Castilla-La Mancha, pero está ahí. Lo que tenemos ahora en vista es ir lanzando single a single y, de hecho, el próximo está ya muy cerquita de Ver la Luz, que ya ahora, en enero, ya estará ahí en la parrilla de salida. Así que, nada, con muchas ganas de que vea la luz, de ver cómo reacciona también la gente a ese nuevo single y, pues, con ganas de seguir creando más música y luchando. Y con hambre de directo, ¿no? Me imagino. Y con mucha hambre de directo, sí. Como están todos los músicos, igual. O sea, da igual el tema. Aunque sea un ensayo, pero poder hacer un ensayo... Sí, sí, sí. Es que no sé. Yo parece que ves vídeos de conciertos grandes y tal, y como que se te queda algo metido en una espinita ahí dentro y dices, hostia, es que esto... Me pasó a mí una cosa dando una clase a chavales mayores de secundaria y les estaba poniendo audiciones, ¿no? Y la última audición, pues, era una canción de ACDC. Y se lo ponía en la pizarra digital y tal, justo antes de salir, y era un viernes y no se quería marchar de clase. Porque estaban viendo un concierto en directo, aunque sea a través de una pantalla, el mono, ¿no? De poder ver algo en directo, ver a la gente junta y... Sí, o sea, ya no solo de tocar, sino de poder ir a ver un concierto. Eso... Sí, 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 sí. Y no estar sentado. Porque yo he visto y conciertos esta temporada sentado. Pero es que no sé, se te revuelve algo aquí y no sé, igual soy yo porque... Con el tema del baile y necesitas el ritmo. Pero no sé, es que... Obviamente sí, hay que cumplir con la seguridad y tal, pero se echa muchísimo de menos. Se echa muchísimo de menos el poder. También ir a un festival, por ejemplo, el compartir música con mogollón de gente. Eso, guau, es una pasada. Claro, te das cuenta, ahora no tiene precio eso. No, no, no. Ahora lo valoramos de otra manera. Totalmente, totalmente. Y antes iba así, era como... Claro, para mí iré ahora a Porta América o a... Qué va. Yo qué sé. O a alguno de estos... O al Primavera Sound, que fui en Oporto y tal. Bueno, es un sueño pensado que queda lejísimo. También el día que nos den el... Sí, va a ser un desenfreno. Va a ser una locura. Yo creo que voy a llorar todo el festival, ¿eh? Sí. De principio a fin. Sí, sí, seguro. Pues sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué mensaje... Esta es para los peques. ¿Qué mensaje darías a niños y adolescentes, tanto de Old Dance como de Recursuit Center, que soñan con dedicarse a la música o la danza en un futuro? Pues yo el mayor consejo que les podría dar... Bueno, tampoco soy yo súper indicado para dar consejos y tal, pero al fin y al cabo también estoy iniciando mi andadura. Yo el consejo que les daría es que no se rindan, porque yo creo que en todos los ámbitos artísticos es muy complicado el dar con la tecla, el comenzar. Requiere de mucho esfuerzo y tal, pero no sé, si hacen algo con pasión, que luchen por él hasta el final, porque es la clave. Al final, si tú amas de verdad lo que estás haciendo y le pones empeño y sobre todo también te formas, te preocupas por tener las herramientas adecuadas para tú darle rienda suerte a tu arte, yo creo que tarde o temprano se verá recompensado de una forma o de otra. Así que el consejo 100% sería no te rindas, pero ni de broma. Qué bueno, qué bueno, muy bueno. Pues nos queda, estamos terminando ya esta entrevista y nos queda nada, apenas un par de cositas. Lo primero, ¿dónde podemos seguirte? Si queremos saber de ti, de tus actuaciones, de tus canciones, de tu single, ¿a dónde nos derivas? ¿Dónde te seguimos? Pues bueno, hoy día, donde me podríais encontrar 24-7, porque soy bastante activo en redes y tengo que cargar constantemente el teléfono, es, bueno, mis redes principales que son Instagram, Twitter y TikTok, que estoy seguido subiendo vídeos, y me podéis encontrar como lo de Barra Baja Oficial, que son el nick para las tres redes igual, y después las novedades todas de videoclips y demás, ya un poquito más especializados solo en el ámbito musical, pues sería en mi canal de YouTube, de Spotty o de Apple Music. Bueno, pues no dudéis en seguir aquí a Adrián, a Lode, tanto en redes sociales como en todos sus proyectos, porque seguramente lo va a petar. Él, como bien explicaba el mensaje que quería dar a los peques, no se rinde, evidentemente no se rinde cuando saca un proyecto en plena pandemia y sigue adelante con ello, sigue sacando singles y sabiendo que eso tiene que ir para arriba, ¿no? Entonces, pues le damos las gracias por haber participado en este podcast, es un placer haber contado con él, y nada, ya nos vamos a finalizar, pues pidiéndole que nos interpreta un trocito, un fragmento por lo menos de su single o del tema que quiera él hacer, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. No ser tan radicales, porque como decía, Lode, algo bueno, sacaremos, pero despedir este año en un sitio súper navideño, deseando que el 2021 venga cargado de proyectos, de ilusiones, de ganas de hacer cosas con hambre, de hacer cosas como tiene Lode. Y nada, recordad que este podcast lo hacemos entre todos, deja tus comentarios y sugire nuevos temas a tratar. Nos vemos en el próximo vídeo, desde Rock School Center, un abrazo.